Bienvenidos a Santay Noticias, vamos a estrenar una sección en la que vamos a hablar un poquito de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que se dicen en internet. En este caso quiero hablar de un video que vi hace poco de un muchacho que ni siquiera vive en El Salvador, él dice que es salvadoreño, pues a mí no me consta, yo hace poco lo vi y no quiero averiguar de él ni me interesa. Por las cosas que están pasando aquí en El Salvador y la gente en sí se pone a hablar y hablar y hablar y no averiguan las cosas o simple y sencillamente no utilizan el sentido común. Les voy a poner el video y saquen ustedes sus conclusiones de la opinión que tiene este brother y a mí me parece ridícula la posición que tienen muchas personas cuando no utilizan el sentido común. Obvio todos tenemos derecho a expresarnos, pero por favor expresémonos con sentido común y antes averiguemos las cosas. Les voy a poner el video y vamos a irlo comentando y saquen ustedes sus conclusiones, dejen en sus comentarios si están de acuerdo con él o no. Y no sé chicos, he visto algunos videos en los que muchos periodistas están hablando del presidente de El Salvador, bueno para los que no lo saben yo soy de El Salvador y es triste hablar de El Salvador ¿Por qué? Porque la mayor parte está hablando solo de que el nuevo presidente está haciendo muchos cambios y bueno eso sí es verdad, cambios que los demás presidentes anteriores no habían hecho. Yo no acostumbro a ver TikTok porque en la mayoría de veces siempre aparecen tipos como este que son todos falsos, ni él sabe que es. Ha hecho por ejemplo la seguridad de las personas salvadoreñas en el país y eso sí ha mejorado, pero el problema es que ese es un derecho, no es un problema, eso es un derecho de todos los salvadoreños, de todas las personas y por el momento el presidente ha hecho eso y bueno está haciendo otras cosas, pero está dejando atrás muchas cosas. Hay mucha gente que dice eso, que la seguridad es un derecho, sí que tenemos que tener un derecho, que tenemos que tener seguridad porque es nuestro derecho es que es bien diferente porque el derecho lo hemos tenido desde, bueno desde que yo nací tengo el derecho de tener seguridad, pero nunca lo habíamos tenido y obviamente ahorita vino alguien que ya nos dio la seguridad que nos merecemos por derecho y obviamente eso es lo que se le aplaude al presidente que nos devolvió el derecho, obviamente sabemos que es un derecho. ¿Qué es lo que debería hacer por el país? Por ejemplo leyes que protejan las personas independientemente de la sexualidad y no he visto que dice que eso no va a suceder en el país porque son católicos y toda esta cosa y me hace reír mucho escuchar que en el 2024 aún existen personas que dicen que es innatural uno, Bukele nunca ha mencionado que es católico, creo que nunca se ha mencionado que la ideología que se pueda tener acá conservadora que se pueda tener acá en el país es porque es un país católico, aquí hay de muchas sectas, aquí hay una gran diversidad de religiones lo que este tipo no alcanza a discernir es de que en realidad el colectivo al que ellos pertenecen no es algo que se tenga que admirar, no es algo que la gente tenga que aplaudir nadie está negando los derechos de las personas LGBT aquí en El Salvador o sea, porque es cierto, o sea, él tiene todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que él quiera pero al final aquí en El Salvador no, yo creo que incluso se hubiese quedado el Chinese Flower o el Beto Kuma, creo que tampoco ellos hubiesen permitido eso es que este es un país conservador en sí, o sea, estos tipos quieren que El Salvador se vuelva España o una vaina como esas que existan homosexuales y me hace mucho reír esto hay que informarse un poquito y hay que educarse un poquito porque existimos y esa frase existimos es que no puede ser o sea, hay que informarse un poquito y él está totalmente desinformado aquí nadie ha dicho que porque el país es católico a ellos se les niegan derechos es más, ellos aquí tienen todos los derechos que tenemos todos yo en los trabajos que he tenido he conocido a personas muy trabajadoras que son homosexuales y o sea, no andan renegando por nada tienen los mismos derechos que he tenido yo, los mismos derechos de todos o sea, existimos si le quieren decir al mundo que son homosexuales o sea, así como estás haciéndolo ahorita está bien utiliza tu red y todo y grita a los cuatro vientos que sos homosexual pero no culpes a los demás de que no está siendo reconocido ese afán de llamar la atención o sea, el hecho que tú no lo aceptes entre comillas no quiere decir que dejemos de existir el hecho de que tú no hables el hecho de que tú no quieras los derechos para todos igualmente no quiere decir que dejemos de existir y eso me hace reír mucho como por ejemplo, el presidente de El Salvador no ve el problema principal del país y por qué el país es un país pobre de América Latina porque está tratando de resolver problemas que no son problemas entre comillas el sembrar el árbol nacional del país en todo el país ese es un problema, absolutamente no pero es que él no hizo eso porque sea un problema está haciendo eso porque es nuestro árbol nacional y en realidad cuando esos árboles estén en flor eso se va a ver muy hermoso él no ha dicho que eso sea un problema que porque no tenemos oxígeno o porque estamos deforestados es lo que le digo totalmente desinformados hablan por hablar y sí entiendo que hay problemáticas en el país que no se han tocado porque ningún gobierno es perfecto no tiene nada de sentido lo que está diciendo el verdadero problema de los salvadoreños es la pobreza el no tener empleos el no ser contratados por las empresas el trabajar sin contrato el no tener todos los derechos por igualdad que los demás demás mira, eso es algo si a ti no te agrada un presidente no te agrada un diputado no te agrada un alcalde no le vas a ir a echar la culpa de lo que sucede en el mundo eso que está diciendo sucede en el mundo o sea, la pobreza en sí no es algo que lo haya generado este gobierno no es algo que sea nuevo la pobreza en el país es que es un país tercermundista que se acabaron por 30 años y que quisiera este tipo que le nos pagara 4 mil dólares mensuales a todos y o sea ¿cómo cree él que funciona un país? o sea, no entiendo no comprendo una de las problemáticas es que seamos pobres y que no hay empleo yo les voy a decir algo bien o sea, por experiencia se los digo comenten ustedes si no están de acuerdo pero cuando alguien quiere encontrar algo lo busca y si no lo logras y si lo encontraste y no lo pudiste desabordar porque no estás preparado te preparas para luego volverlo a buscar y agarrarlo soy consciente de que hay mucha falta de oportunidad pero es que también la gente no se prepara la gente quiere que las cosas les caigan del cielo o sea, la gente está sentada la gente está en un trabajo que no le gusta y ganando poco porque no se quieren preparar más o sea, están ahí reniegan todo el tiempo que el salario mínimo que el salario mínimo pero es que hay lugares donde te pagan más anda, prepárate aprende algo aprende inglés aprende algo algún técnico y busca un trabajo que te pague mejor o sea, oportunidades hay pero hay que prepararnos y eso no es en sí culpa del gobierno seguirán convirtiéndose en más ricos y los que son pobres seguirán pobres porque el estipendio mínimo en El Salvador es de verdad muy bajo vamos entre los 300 y 400, 500 dólares pero es que ese no es un problema de El Salvador toda Latinoamérica es así para una persona que trabaja como maestra para uno que trabaja en un hospital mientras los diputados ganan cantidades exageradas y siguen convirtiéndose en ricos y los pobres eso lo comparto en realidad los diputados ganan muy buen dinero les pagan muy buen dinero por sus asesores para sus asesores y sí, hay muchos diputados que no se ve qué hacen o sea, al final siempre me he puesto a pensar yo es el dicho común aquí si querés pisto tenés que ser diputado si querés ser millonario tenés que ser diputado es una mala imagen que tienen ellos ya de por sí en vez de estar diciendo que va a ir a solucionar los problemas de otro país cuando el que tiene necesidad de resolver los verdaderos problemas es el país mismo y así que me hace mucho reír como las cosas en vez de mejorar nos estamos yendo un poquito para atrás para los siglos pasados imagínense dice nos estamos yendo para atrás como en los siglos pasados el que vive acá en El Salvador sabe que todo está mejorando o sea, todo está mejorando porque él dice que vamos para los siglos pasados eso no lo entiendo o sea, esa es desinformación en su máximo esplendor amarillismo en su máximo esplendor y todas las personas que lo siguen le creen yo creo que le creen no, si El Salvador sigue así el problema es que nunca va a cambiar el país nunca va a ser un país mejor nunca va a ser un país de primer mundo porque están mejorando solo la capital mientras los países las ciudades, los cantones los pequeños pueblos a orillas de las capitales siguen en la pobreza y no van a salir de ahí así que es de verdad triste esta situación porque el presidente se está enfocando en la capital se está enfocando él está hablando de los cantones y de eso eso sí tendría que ver el presidente pero también tienen que ver los alcaldes y en estas elecciones el pueblo les les pegó fuerte a los alcaldes por lo mismo porque tienen que hacer su trabajo yo no estoy diciendo de que no tengan que llevar desarrollo a los cantones obviamente sí pero eso se tiene que cargar la alcaldía la alcaldía de ese lugar en problemas entre comillas para el gobierno cuando en realidad no son problemas cuando en realidad los verdaderos problemas son otros que tienen que ser resueltos en el país y bueno yo pienso que los salvadoreños tendrían que hablar que gritar cuáles son los verdaderos derechos de las personas salvadoreñas por ejemplo las comunidades LGBT no están diciendo nada no están saliendo bueno ¿tienen que hablar los salvadoreños o tiene que hablar la comunidad a la que él pertenece? yo eso es algo que siempre me he preguntado ¿por qué tienen que alzar la voz y de qué? o sea yo les digo yo he trabajado en lugares donde hay personas de la comunidad de LGBT Q, Plumas lo que sea y están trabajando ahí en el mismo puesto que yo tengo incluso son jefes ¿cuál es el problema? toda esta comunidad de LGBT las feministas estas personas se revelan por nada porque nadie les está quitando nada y le echan la culpa a la gente de cosas que no les suceden yo es verdad que no vivo en El Salvador pero ven no vivo en El Salvador o sea nadie te anda gritando nada malo en la calle por ser como sos es más últimamente hay muchos que se han desprendido por las calles ahí tenemos a la Lady Drag de la amiga de la Claudia Ortiz pero ¿quién le dice algo? nadie al final cosa de ellos lo que quieran hacer con ellos mismos lo que ellos quieren es esparcir su doctrina tal vez esparcir su ideología y eso es lo que no se permite creo que si el país fuera otro país un país muy distinto a nivel de trabajo a nivel de derechos a nivel de seguridad y de muchas otras cosas creo que yo sería el primero en regresarme al país porque el país tiene mucho que ofrecer no no te vengas ¿para qué? y es triste que las mentes que podrían cambiar el país se vayan del país porque no ven un país no ven un futuro en el país así que ¿cuál? o sea es que no le digo si la gente se quiere regresar la gente está invirtiendo acá es más ese es un problema porque ahora las personas que tienen terrenos ya no están haciendo ya no están vendiendo los terrenos para la gente que está acá sino que los venden para la gente que está en Estados Unidos todo se ha ido para las nubes porque todos quieren invertir acá quieren comprar terrenos hacer locales alquilarlos para poner negocios acá por donde yo vivo eso es un claro ejemplo aquí antes no había casi negocios si tú veías un bar o una venta de cosas para celulares era raro ahora no ahora toda la calle está llena de locales con negocios pues ya no les están cobrando renta pues la gente está invirtiendo más pero esta gente desinforma nada más ese es el problema de cuando la gente no vive en el país y se ponen a hablar pendejadas por otro lado y solo les dijeron mira fíjate que esto es así y ellos dicen ah sí así es entonces voy a dar una opinión dura de lo que está pasando entonces si no vive acá ¿por qué demonios habla? o sea no tiene sentido lo decían que tiene que abundar el país para poder cambiar verdaderamente estas personas están haciendo videos como estos porque Bukele le dio una entrevista a la presidenta de Mounds for Liberty que según Wikipedia es una organización política conservadora estadounidense que aboga contra los planes de estudio escolares que mencionan los derechos LGBT la raza el origen étnico la teoría crítica de la raza y la discriminación lo vamos a dejar hasta ahí y Bukele le dio una entrevista a ella y si ustedes ya vieron el video pues pueden saltarlo o comentar si les parece la posición del presidente y si no lo han visto pues véanlo y me dicen cuál es su posición en favor o en contra de la entrevista del presidente presidente Bukele muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación yo soy la directora nacional de Mounds for Liberty una organización que se encarga de empujar es la directora no es la presidenta disculpe esta ideología de género de los colegios estamos cansadas las madres de vivir esta ideología marxista en los colegios yo sé que esto es a nivel global usted que está haciendo en su país para esto bueno nosotros no permitimos esas ideologías en los colegios creo que es importante además no solo que la currícula no lleve esta biología de género y todas esas cosas sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos justamente nosotros confiamos nuestros hijos que es lo que más vale para nosotros se lo confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida biología matemática claro cosas importantes para su aprendizaje y luego vienen y quieren meterles ideologías quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza además pagados por los taxes claro pagados por los impuestos pero aparte de eso yo creo que al final a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad basado en lo académico pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza contraria a Dios contraria a la familia contraria a lo que los padres queremos ese es el verdadero peligro hay que erradicar eso de las escuelas porque no es así nomás que pasa es un plan prometitado para destruir a la futura generación así es ¿cuál es usted el futuro de la educación? ¿cómo sería lo ideal para usted una educación con Dios en los colegios? ¿cómo sería eso? yo creo que es importante que se retome Dios en las escuelas que se retome la moral el civismo que se aprendan las cosas tradicionales como lo académico matemáticas etcétera pero además que hagan nuevas materias que no sean las que quieren meter sino por ejemplo aprender a cocinar claro también por supuesto cosas que son útiles en la vida de la gente por ejemplo en la escuela nunca nos enseñamos finanzas y es importante que la gente yo digo si quieren meter cumplir por la nueva quieren modernizar está bien pero hagámoslo en cosas productivas para la gente productivas para cosas que nosotros estaríamos contentos que les enseñaran a nuestros hijos aunque no nos enseñaran a nosotros nadie está en contra de modernizarse lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales antidios antifamilia eso no cabe en nuestra escuela absolutamente presidente porque les notaría un saludo a nuestros bueno lo vamos a dejar hasta ahí porque ahí se termina casi el video pero en mi posición totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo uno porque él menciona algo bien importante que nunca nos han enseñado en las escuelas y es finanzas yo si tengo un montón de dinero yo lo despilfarro porque no sé cómo manejar mi dinero y ahí ando después que no tengo o sea a lo que voy yo es que son cosas útiles son materias que deberían de implementar que son útiles y es algo es lo que se debe promover yo estoy totalmente de acuerdo con él porque en Países Bajos Holanda por ejemplo a los niños de 3 años ya le dan educación sexual y le dan educación sexual y aunque ustedes no lo crean les dan un libro con indicaciones cómo tener sexo oral y eso es increíble yo lo vi en un video el nombre de este youtuber se llama Fabián Di Costa yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo vean es increíble a niños de 3 años en delante ya les están enseñando cómo tener sexo oral con un hombre y eso me parece algo o sea eso sí no tiene ningún sentido y personas como él como este este muchacho que acabamos de ver en este video estas son las cosas que aplauden o sea por qué tendríamos que enseñar eso por eso estoy totalmente de acuerdo con la con la con la percepción de Bukele o sea es como les dije sentido común simple y sencillamente enseñemos cosas útiles no hay ninguna necesidad de estar enseñando eso y eso es algo que ellos van a aprender por naturaleza entonces no solamente eso les enseñan cuáles son los diferentes combinaciones de género que pueden tener y ya sabemos cuáles son los géneros yo no me voy a poner a discutir eso acá porque voy a hablar y después se me van a venir encima de la comunidad y en realidad hay personas que yo conozco que yo los respeto mucho entonces no quiero meterme en ese tema tengo que prepararme un poquito más para hablar de eso para no ofender a nadie entonces yo lo que quisiera es que ustedes me dejaran en los comentarios en sí cuál es su percepción de lo que tiene cuál es su percepción de lo que estas personas están diciendo y si en realidad nosotros tuviésemos que implementar aquí en el país ese tipo de ideologías o si les tendríamos que aplaudir a ellos que son como son así que díganme ustedes qué piensan de este brother yo los leo en los comentarios y también mencionenos si les gusta este tipo de videos aquí en el canal para seguirlos haciendo muchas gracias adiós